Hola amigos y amigas de youtube, hoy para este vídeo les voy a enseñar cómo instalar Tocalive City Este juego se instala gratuitamente en el Aptoide, pero por App Store cobran dinero Y en algunas ocasiones, aunque lo instales gratis, no te dejes entrar Así que te voy a dar un tip para que puedas jugar este juego Bueno, vamos a ir a navegador Y vas a buscar Aptoide, como aparece aquí en la parte negra de arriba Vas a darle a instalar, pero yo ya lo tengo instalado, así que no me hace falta En fin, vamos a irnos a Aptoide Y vamos a escribir Toca Life City Aquí está Nos vamos a ir a todas las tiendas Y aquí va a salir una niña con el cabello azul Con un signo de amor y paz Van a dar a instalar Como yo ya lo tenía instalando Vamos a darle a instalar aquí Y va a tardar, depende cuánta memoria tenga tu dispositivo donde estés instalando esta aplicación O este juego Listo Luego vamos a dar a abrir Pero va a haber un error No nos va a dejar Así que tenemos que Apagar nuestra wifi Y ya luego nos vamos al juego Toca City Ahí vamos a esperar a que caiga un poco Recuerda que los juegos de Toca Life Este Tiene que ponerse blanca la pantalla para hacer Para como señal De que si funciona el juego Vamos a ver que tal Y... ¡Tarán! Ya está el juego Ahora puedes disfrutar de él ¡Tocaboca! Lo más divertido de este juego es que puedes cambiarle el peinado Puedes comprarle ropa Y muchas otras cosas Es muy bien Porque no es lo que estaba dormida Porque no es lo que estaba dormida Bueno, aquí tenemos visitantes Al canal Que nos van a ayudar a jugar este juego Bueno Vamos a ir a la peluquería Para demostrarles Cómo se juega más o menos Vamos a agarrar diferentes monos Aquí en el maridito podemos seleccionar nuestro muñeco Yo pido la que tiene el pelo más azul Ah, ok Espérame un poquito ¿Tú quién? Ahí está Ah, bueno Ahora Vamos a peinarles el cabello Aquí tenemos selección de peinados Incluso en esta pantallita Les dice cómo hacerlo Si quieren Ahorita les voy a enseñar Dejarme quitar el sombrero ¿Qué quiero? Dicen Me pongo esta Te cambias Este es el que yo traía ayer Porque lo jugamos ayer Bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Yo soy Karina Mi guapo No olviden suscribirse Y darle like A los videos Y próximamente Les voy a enseñar Cómo poner Cambiar de teclado En algunos tipos de celulares Bueno Chao Hasta la próxima